Difamar al mediador es la versión mediática de matar al mensajero. La prensa española se ha lanzado a cuchillo contra el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Su pecado, pedir a la oposición venezolana que firme el acuerdo que había pactado con el gobierno de Caracas y del que se retiró in extremis. Lo increíble es que la campaña la encabeza el diario El País, cercano al PSOE, partido de Zapatero. Acusa a este de confundir su rol mediador y de dar oxígeno al chavismo. Y es que los grandes medios, alineados con la Casa Blanca, la Unión Europea y el Grupo de Lima, no pueden aceptar que en Venezuela se celebren elecciones presidenciales el 22 de abril. Hablan de falta de garantías, pero es mentira. El problema es que llegan en el peor momento para la oposición, con mil guerras internas y sin un candidato claro. Y se demuestra lo que era ya evidencia, que el diario El País, antaño progresista, hoy es de ultraderecha, como toda la gran prensa en el régimen de Rajoy.